La jornada número 9 del torneo paulista. En el Morumbi se vieron las caras Sao Paulo e Ituano. El equipo de Sao Paulo que venía de perder 0-3 contra Palmeiras. Ituano venía de empatar contra Mirasol 1-1. Vamos a las acciones de este partido que estuvo no muy bueno en el primer tiempo. Pero hay varias buenas para rescatar. El disparo de Wellington Simiao que tapaba muy bien Renan. Le daba la oportunidad a Renan esta vez en la portería de Sao Paulo. Rogerio Senni. Otro remate aquí. Claudinho rebotaba y se iba por encima del arco de Renan. Minuto 43. Cristian Cueva. El peruano en la única de mucho peligro que tuvo Sao Paulo fue gol. Antes de irnos al descanso anotaba entonces el peruano su quinto gol del campeonato. Y se iba al descanso con la ventaja el equipo tricolor 1-0. Cinco goles entonces en la temporada para el peruano que venía de anotar en Copa do Brasil. Vámonos a las acciones del segundo tiempo que estuvo más intenso. Con más llegadas por parte de ambos. Aquí excelente la estirada de Renan Ribeiro. Mandando esa pelota al tiro de esquina. El disparo lo hizo Simiao. Otra más de Simiao en el minuto 57. El centro de Igor Morato. El toque hacia atrás. Simiao con ese remate que se iba desviado. Estuvo muy cerca. El número 7 de anotar en esa jugada. Venía de anotar contra Mirasol en la jornada anterior. Minuto 62. Vean ustedes esta escapada de Ituano. Le quedaba el rebote. A Wellington Simiao. Esta vez se lograba anotar. Empataba el encuentro. En el minuto 62. No celebraba mucho allí Simiao. De hecho se miraba un poco disgustado de tantas oportunidades que tuvo. Al final sí pudo anotar. Excelente la tapada de Renan en el primer intento. Pero en el rebote le quedó a Simiao para el 1-1. Minuto 74. Ya había ingresado a la cancha Wellington Nehemi. Le dio mucho empuje ofensivo al tricolor. Su remate era desviado por Fabio. En el siguiente minuto el centro que venía para Lucas Prato. Terminaba el defensor Lima. Cabeceando esta pelota y pegaba en el palo. Se salvaba Ituano. Minuto 80. Morato. Buena escapada pero después le pega al piso. Terminó en el suelo el número 9 de Ituano. Se perdió una muy buena oportunidad después de un excelente movimiento que hizo ante la marca de Tiago Méndez para ingresar al área. Minuto 81. Otra escapada más de Sao Paulo. Esta vez le va a quedar a Cristian Cueva en un mano a mano contra el arquero Fabio. Le ganó el duelo el golero. Así es como terminó todo entonces en el Morumbi. 1-1 entre Sao Paulo e Ituano.